La espera fue larga y muchas de las pymes que desde hace muchos años trabajaban en las galerías no lograron soportar la pandemia económica. La muestra se ve en cada vidriera oscura o en cada maniquí desnudo que recibe a quienes de a poco están volviendo a estos espacios comerciales. Queda a la vista la realidad actual en las tres galerías más tradicionales del centro de Tucumán. Los empresarios y comerciantes dicen que le darán batalla a la crisis con alguna propuesta. Ya tenemos un número importante de empresas que lamentablemente han cerrado sus puertas con todas esas consecuencias para la cantidad de empleados que ya hemos comentado en otras entrevistas y estamos permanentemente negociando con nuestros inquilinos para apoyarlo, acompañarlo en esta situación tan crítica y viendo también la manera de no solo que no se vayan, tratando de acompañarlo en toda esta situación porque, a ver, han abierto, pero las ventas todavía no son ni remotamente lo que eran en marzo así que hay que esperar y aguantarlo y acompañarlo en esta época. ¿Se abren expectativas a partir de ingresos de dinero, por ejemplo, con el pago de sueldos estatales y eso? Porque estamos a fin de mes. El pago de sueldos es un incremento en las ventas en ese momento y después se vuelve a calmar. Lo que estamos haciendo desde el empresariado, desde la Cámara de Comercio, es generar ofertas, promociones, vamos a hacer un happy hour, ya todo eso se van a estar enterando en estos días. Y bueno, para ver de generar más ventas, de despertar un poco más en el consumidor, las ganas y la mejoría en la posibilidad de comprar en el centro más que volver al supermercado a comprar ropa.